Juegala Juegala Sigan las instrucciones Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite luz verde Si detecta que se mueven posteriormente Serán eliminados Serán eliminados Jugaremos Muévete Luz Verde Ok Double T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T DJ Owen Daniel, el que no juega, te suena, con la música más actualizada del momento. Coméntaselo a tus chaves. ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¡Oyosito gordo! La Totó, la tradición del hombre. La Totó, la tradición del hombre. La Totó, la tradición del hombre. ¡Te suena! Escucha la rumba móvil, pura calidad y buen sonido. La Totó, la tradición del hombre. Mezclas en formato HD con Owen Daniel, directamente desde Brasil, directamente desde Brasil. Llegar es fácil, mantenerse es de los mejores. Venezuela. 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 Venezuela ¡Juégala! 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 Yo no quiero agua, yo quiero bebida Mami, tú eres loca, no te hagas la fina Yo no quiero agua, yo quiero bebida Mami, tú eres loca, no te hagas la fina Yo no quiero agua Yo no quiero agua Yo no quiero agua DJ Owen Daniel Sí, uno, dos, uno, dos Atención, les habla la policía Sigan las instrucciones para pasar el control Saquen las manos de los bolsillos Y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto Más alto Así, así, muy bien A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas Más fuerte, más fuerte Así, muy bien Por último, tenemos que oír ruido Mucho ruido Más alto Perfecto Han pasado el control Han pasado el control Han pasado el control Han pasado el control ¡F độ사, el control! Hey, mami, te gusta este ritmo, gózalo. Siente el éxtafo que te transmite la guaracha. Siente el éxtafo que te transmite la guaracha. Siente la guaracha. Siente el éxtafo que te transmite la guaracha. DJ Owen Daniel, el que no juega. Esto es alemán. Siente el éxtafo que te transmite la guaracha. Gózalo. Ok, estamos ready. Siente el éxtafo que te transmite la guaracha. DJ Owen Daniel, el que no juega. Siente el éxtafo que te transmite el éxito. Siente el éxtafo que te transmite la guaracha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.